Muy buenas a todos chadamines y como lo prometí desde deuda hoy les traemos el juego Lost Sphere El día de hoy ha salido el juego, ya la versión final Así que vamos a hacer el gameplay de los primeros minutos del videojuego De este nuevo RPG de Square Enix Hace días atrás había hecho yo un gameplay de la demo que está disponible Pero hoy como salió el juego ya final, vamos a ver que tal es Pues nada, vamos a ellos New Game, Lost Sphere, si, y se pronuncia así Si no, vamos a preguntarle a Google como se pronuncia el nombre del juego A ver, que dice Google Bien, Lost Sphere, lo he pronunciado bien, vamos a ello New Game Seleccionando dificultad, vamos a elegir modo normal, vale Aunque nos dice que luego podemos modificar la dificultad en el menú de configuración Si Si Seleccionandobir cables Este es un precio hopefuluve de la nucleus Desde primero No Seleccionando Luna Last Ya Lo огром Si Det Esta Pe El juego está en inglés y en japonés, no está disponible en español, por lo menos ni las voces y dudo mucho que los diálogos también estén en español, ¿vale? Creo que nada más viene en inglés y en japonés. Vamos a ver qué tal. Vale. Si nos fijamos en la barra que nos dice para atacar, es la carita donde está el muñeco y tiene skill, ataque, skill, items. Vamos a ver agua. A ver qué tal pasa. Me vuelve a atacar con fuego. Vamos a atacarlo con agua otra vez. Ok, CT. Bueno, vamos a echarle este. Un ataque de tierra. O el ataque de tierra más poderoso. Y el ataque de fuego. Ven, puedo mover el personaje antes de atacar. Vamos a atacar por aquí, al ladito. Vamos a atacar por aquí, al ladito. Ok. El personaje que movemos o que estamos usando en este momento acaba de colocarse su armadura. No, bien. No nos hizo daño. Les recuerdo que los BP son los puntos que se pueden usar para atacar y te los vas consumiendo de tu barra BP y CT. El CT exactamente, no sé exactamente qué significará en este momento. No recuerdo. Ven, ahora me quedan 110 puntos del BP y ahora cuando vaya a atacar, pues lo más seguro de que me descuente 20 puntos de mi próximo ataque. ¡Oh! Pensé que lo había derrotado. Se volvió a levantar. ¡Gracias! Americans. ¡Gracias! Vean, uno de los Estos y los PT. Bien, ahí comienza como la introducción del juego Indicando más o menos la historia de lo que va No, 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 no. Bien, ahí comienza como la introducción del juego Vamos a ver... Un chico que se llama Kanata, era el que aparentemente estaba... Digo yo, soñando con lo que había ocurrido O el que estaba recordando También preguntan dónde está el look Ah, mira, vaya, la chica se tuñó Le damos al botón Jet y jugando con un mando de Xbox Aquí el status de los personajes, el items, los skills que tienen, el equipo Edita la parte como queremos Ok, el memory viene siendo como libro de avance del juego Y la configuración... Ah, miren los lenguajes disponibles Inglés, francés, alemán y japonés Son los lenguajes, vale El mensaje, velocidad de mensaje normal Dificultad normalito, ok Semiactivo en batalla, el cursor que no aparezca Movimiento y animaciones, ok Ok, sin problema Continuemos Estamos en el pueblito Elgarte Y tenemos mil gil de recompensa por ahora Vamos a buscar a este personaje que dicen ellos Que se llama Lucreo Me indica que presiona el botón RB Ok Vale Ok Aparentemente el botón es para hablar con los personajes Por si te pierdes y no sabes a donde hay que ir Es lo que le he entendido O perdiste un poco la historia de lo que iban haciendo A ver si le doy nada más al botón Ah, si le doy nada más al botón Ah, mire, si le doy al botón para hablar con ellos Pues el mensaje que aparece es diferente Ok, vamos a ver que hay aquí Entra a la casa Lo típico de los juegos de RPG es que tú entras a la casa sin pedir permiso Vamos a recorrer el pueblito En el bar Ya no dice que nos cobrará el Q50 por pasar a la noche Le vamos a decir que no Si, nos vemos la próxima vez Este video voy a tratar de subírselo sin casi editar Voy a tratar de editar lo menos posible Vale, vamos a ver que nos están vendiendo aquí Pues vale Nada de lo que venden Podemos adquirirlo Vamos a ver Vamos a ver Que el menú que me está saliendo es el que yo quiero Él dice que quiere zanahorias Ok, vale Les voy a explicar Aquí el tema del restaurante Vale Él hace comida Cada comida Me Lo dice Fook Es el nombre de la comida El precio Del otro lado tenemos los ingredientes que necesitamos Es muy parecido Perdón Es muy parecido al menú de Ayan Sinsuna Donde tú tengas que ir recogiendo los item o los ingredientes para las comidas Para que el personaje te pueda crear la comida como tal Y me imagino que el tipo de arma debe ser algo por el mismo estilo Ahí el perrito aquí Aquí hay más por acá Aquí que hay Gallinas Un viejito Es un spa El viejito está con la chica Me imagino No sé yo No sé yo ¿Qué hacen allí? Yo me salgo Dejemos al viejito pervertido Con la chiquilla esa Ok Y por aquí no hay nada Vamos a hablar con los muchachos Listo Pues no hay mucho que hacer Así que vamos Para afuera Ah no mira Hay más pueblo para acá A mí me salgo No hay nada 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 Gracias. Ok, es por los iconos estos, o los logos estos, creo que esta es la casa de armaduras y armas, vamos a ver, siempre una chica que nos va a decir algo, ok, entrada de, pues no, no podemos hacer un cambio ahora, y tampoco podemos vender nada, nos venden pociones, vamos a equiparnos lo que hemos comprado, ok, y ahora le vamos a vender lo que es el trajecito, porque no hacemos nada con ello, más o menos el menú es parecido como el de I&S Zona, continuamos por el polo, y ahora le vamos a vender lo que es el trajecito. Gracias. 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 por aquí supongo que puedo salir y vamos a una cosa que quería ver después del puente ok ella nos deja salir y vamos a ver por aquí si podemos bajar vamos a interrumpir a estos está diciendo que está archivando sus sueños así que veamos que pasó vale, ya no nos deja salir, vamos a ver qué es lo que sucede y esta es la casa del tontico este que no hay mucho que ver aquí tampoco, o sea no está aquí el famoso look al que buscamos así que tiene que estar en alguna parte vamos a ver si está aquí en el bar echándose unos cubatas no, tampoco está aquí en el bar aquí está, mírenlo ¿sabes? salió del look, salió del bar salió y se había hecho unos cuantos cubatas y mírenlo donde terminó, en el suelo esto pasa cuando bebemos sin control si está vivo, claro que está vivo solamente está pasado detrás esa es la casa del tontico si está vivo, sí, se puede caer nada y se puede caer pero no se puede caer y si no que tiene hambre y que por eso se desmayó y ahora somos 3, venimos a tocar la campana lo que no entiende que dice que si tocan la campana vienen monstruos pero yo no veo nada ah si, mire, vino un monstruo allí bueno, vamos a la pelea, vamos a ver oh ya, eso era todo vamos a agarrar esto aquí un momentico vamos a ver si podemos salir ahora del polvucho no, dice que no se pueden ir para afuera ahora vamos a poner la casa de la viejita para decirle que ya conseguimos al tío este ven, miren un book allí me acaba de ver un book a ver ah ya no está pensé que me iba a volver a dar los 50 pavos que me dio anteriormente voy a decirle que ya estamos los 3 juntos vale, vamos a ver que pasan ahora dice que hay que capturar un pescado bueno, vamos a ver ok, todo después voy a buscar un pescado van los 3 a buscar el pescado no es más fácil ir al supermercado y comprar el pescado no, no, tenemos que ir a casarlo vamos a ver si ajá, qué pasó con el niño ok, está diciendo que se le perdió que justamente desapareció desapareció ya ves, ahora sí a ver ya ves, ahora sí a ver vamos a ver eso más que puedo agarrar un gran pes y el niñito se fue adelante bueno, vamos a ver salimos al mundo exterior vamos a ver qué tal está ok ok si presiona el start se salva y le voy a decir que sí se salvó el juego vamos al punto este que brilla ok por lo que veo es tipo Ian Cisuna ¿saben? mientras estés en el mapa de afuera pues no puedes no hay peleas en realidad supongo que las peleas son cuando estás dentro de los campos puedes ver puedes recorrer y no has brincado ninguna batalla aleatoria como suele pasar en los RPG hay varios puntos a los que se pueden acudir vamos a hacer alguillo llevamos cerca de unos 20 minutos jugando más o menos o empezando la aventura mmm miren ok ahora sí me aparece como un Zabegame un Zabegame no sale nadie en esta casa adquirimos y volvemos a bajar vamos a bajar por aquí cerrado el cofre y vamos a volver a guardar en la misma en plan si queremos sobreescribir le decimos que sí sin problema ok señores pues llegamos cerca de unos 20 minutos creo yo quizás un poco más un poco menos vamos a revisar vamos a revisar aquí ok bueno señores como les decía estos son los primeros minutos de los Zephyr voy a tratar de seguir jugando el juego grabándolo para ustedes por ahora será todo solamente quería demostrarles el juego como era las primeras impresiones se ve que es un juego bastante bueno si es como la demo que hice hace días atrás pues tiene que ser un juego muy bueno así como lo fue en su momento Ayansezuna y un juego de Square Enix junto con la gente de Tokyo RPG pues tiene muy buena pinta muy buena pinta recuerden suscribirse a mi canal si no están suscritos denle like para continuar grabando videos para ustedes y esto será todo por ahora nos vemos en otro video hasta luego adiós